Los Tornados de San Luis Con las canciones norteñas se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corridos disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno, un corrido de gallero El día 4 de noviembre del año del 2008 En la Unión Americana se enojaron muchos socios Cuando perdiera su gallo con otro bien peligroso Se organizó la pelea de un gallo negro y un blanco Empezaron las apuestas y el blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto, porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco, su derrota no creía Porque estaban bien seguros que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compás El vencedor gallo negro se pasaba muy sereno En su gallo super fino, el orgullo de sus dueños En la siguiente pelea, el volver a ser el bueno La gente guardó silencio y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores se quedaron en el ruedo 메이크업 Aquí está fuente Y también está fuente Con tu campeón gallo negro Hay les va otro corrido razo La prisión de Atlanta, Georgia Donde Dios fue a ser un buen susto Y allí el diablo se escapó Es un uncio muy profundo Pero para Juan el Moro No es cosa del otro mundo Era un domingón de ramos Entre las doce y las doce Cuando Juan salió de misa Dejó que nadie escapote Así se escapó de adentro Tascido de sacerdote Lo más bonito del riesgo Lo vio un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro Del año de los mejores Allí lo estaba esperando La dueña de sus amores Salieron de aquel peligro Como Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando le dejó Mariana Lo ve el Banco Nacional El viernes por la mañana Póngale en mis tornados de San Luis Y no se confunda Y como estuvo el asalto Le pregunto Juan tranquilo Igual como tú asentabas Amorcito con sentido No te ves al inocente Si yo lo aprende contigo Como no conozco el miedo Dijo Mariana Culego Y mucho menos ahora Que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Eran seiscientos mil pesos En monedas americanas Lo que ya se había robado El viernes por la mañana No caben dudas señores Que van norte mexicanas A los dos la federal Los buscan como un tesoro Mientras Mariana es pulido Con su dueño Juan el Moro Andando en luna de miel Con reinos hay mal temoros Con su dueño Juan el Moro 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 Me dejé llevar esa prieta, no le hace que esté cansada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Ella me dice llorando, compadécete de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés martirizando, no tengas duda de mí Música Vente prieta con sentida, nos vamos ahorita mismo Música No tengas miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta, tú aquí me tienes contigo Música Me dejé llevar esa prieta, no le hace que sea cansada Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Música Música Mándale una carta a tu marido Música Dile que ya no vas a volver Música Dile que vas a vivir conmigo Música Dile que se busque otra mujer Música Dile que tienes un hijo mío Música Que yo sé que no podrán querer Música Dile que te urge divorciarte Música Porque de mi lado no te irás Música Dile serás libre para siempre Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Dile que conmigo morirás Música Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor pero en verdad Música Dile que en tu mente siempre siempre vivirá Música 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 Dile que te urge divorciarte Música Porque de mi lado no te irás Música Dile serás libre para siempre Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Dile que conmigo morirás Música Música Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor pero en verdad Dile que en tu mente siempre siempre vivirá Música Música La luna nos vio y nos envidio Después de unas horas y muy empenada mejor se ocultó Música 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 Éramos tú y yo envueltos en fuego y muchas caricias haciendo el amor Música Música La noche pasó y el sol se ocultó con él descubrimos este amor tan grande que sentimos los dos Música Música Para hacer el amor en cada rincón es temprana y la gloria suceda el corazón Música Música Para hacer el amor cualquier noche es perfecta Música Música Y no es necesario que seas una reina Música 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 La noche pasó y el sol se ocultó con él descubrimos este amor tan grande que sentimos los dos Música Para hacer el amor en cada rincón es temprana y la gloria suceda el corazón Música 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 Para hacer el amor cualquier noche es perfecta Música 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 Y no es necesario que seas una reina Música 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 Ni cama de lujo ni cuarto de hotel Música 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 ¡Gracias! Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda Me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me siguen con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas si no me equivoco Están llorando al dinero Es la pura verdad mis tornados Échenle Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten cabrino barrera Y también el toro rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerreros Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas si no me equivoco Están llorando al dinero Estoy enamorado De una mexicana Chiquita y preciosa Incibina mujer Tiene una sonrisa Que a mí me fascina Me tiene embrujado Su modo de ser Me tiene turbado Y bien cautivado Me está enloqueciendo Con su lindo amor Y linda mexicana No sé el que me ha dado Que a todo mi cuerpo Me tiembla de emoción Lindas mujeres Bellas mujeres Como las mexicanas No hay otras igual Saben quererte Saben amarte Cuando están en tus brazos Se hacen todo olvidar Estoy enamorado De una mexicana Chiquita y preciosa Divina mujer Tiene una sonrisa Que a mí me fascina Me tiene embrujado Su modo de ser Me tiene turbado Y bien cautivado Me está enloqueciendo Con su lindo amor Mi linda mexicana No sé el que me ha dado Que a todo mi cuerpo Me tiembla de emoción Lindas mujeres Bellas mujeres Como las mexicanas No hay otras igual Saben quererte Saben amarse Cuando están en tus brazos Se hacen todo olvidar Llegó Renqueando un viejito A las puertas De un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea Muy fuerte Quería una pelea Muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró Aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar sus millones A una pelea A una pelea Extraordinaria Un hombre muy disgustado Del centro se levantó Le dijo Renqueo maldito Te quitaré Lobo con Me gustaría Si le llamas tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase Su clase era Johnny Jump Legítimo Americano Todos los apostadores Al giro Se le voltearon Cuando soltaron Los gallos En el aire Se agarraron El giro Cayó Pa' atrás De la pechuga Cortado Pero cantaban El ruedo Había muerto El Colorado El renco Del gallo Giro Impresionó A los galleros Porque Llevaba Una bolsa A reventar De dinero En un pueblo De Chihuahua Ahí tiene Su gallinero Por capricho Del destino Que cruzaste En mi camino Me tocó La dicha De tenerse Entre mis brazos Hicimos el amor Y me hiciste sentir Como cualquier Adolescente Ahora yo no sé Cómo diablos Le haré Para sacarte De mi mente Mi niña Mi niña Bonita Ahora dime tú Cómo le haré Para olvidarte Yo no me quiero ir Sin tus caricias De otra parte Sé que es imposible Que te quedes Junto a mí Mi niña Mi niña Bonita Porque Entre ti y yo Tendrán que hacer Nuestro secreto Delante de la gente Voy a hacer Tu amor Discreto Porque no nos conviene Que se enteren De lo nuestro Hoy no más Mis tornados Échenle Por mirarme En tus ojitos He perdido La cabeza Y me hace Apenas pensar Que soy Tu lobo Y tú Mi presa Perdóname Chiquita Pero soy De carne y hueso Es que con tu hermosura Me enloqueces Lo confieso Mi niña Bonita Porque no me regalas Una noche Enterita Para ganarle el tiempo Empecemos Desde ahorita Y si nos quedan ganas Nos quedamos En la cama La semana Completita Mi niña Mi niña Bonita Porque no me regalas Una noche Enterita Para ganarle el tiempo Empecemos Desde ahorita Y si nos quedan ganas Nos quedamos En la cama La semana Completita Con las canciones Norteñas Se alegra Mucho El pueblo Y cuando escuchen Corridos Disfruten Mucho Al hacerlo Ahora Les canto Uno Un corrido De gallero El día Cuatro De noviembre Del año Del 2008 En la unión americana Se enojaron Muchos socios Cuando Perdiera su gallo Con otro Bien peligroso Se organizó Las peleas De un gallo Negro Y un blanco Empezaron Las apuestas Y el blanco Salió Adelante Pero Como Un bomba De llanto Porque El otro Fue El triunfante Los dueños Del gallo Blanco Su derrota No creían Porque Estaban Bien seguros Que Otras Peleas Ganarían Porque Ellos Siempre Ganaban Con los Gallos De esa Cría Y para Que vean Que si se fue De compás El vencedor Gallo Negro Se pasaba Muy Sereno En su Gallo Super Perfino El orgullo De sus Sueños En la Siguiente Pelea El volverá Ser El bueno La Gente Guardo Silencio Y el gallo Empezó A cantar Lo 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 Hacían Como Agradeciendo Los que Fueron A Postar Y en Que Se Siempre Creyeron Que No Los Podré Olvidar Se Terminó La Pelea Los Perdedores Se Fueron Y Solo Los Ganadores Se Quedaron En El Ruedo Salí De Si Muy Contento Con Tu Campeón Gallo Negro Ahí Les Va Otro Corrido Raza La Prisión De Atlanta Georgia Donde Dios Hace Un Buen Justo Y Allí El Diablo Se Escapo Es Un Un Yo Muy Profundo Pero Para Juan El Moro Y Escojan Del Otro Mundo Era un Domingo De Ramos Entre Las Doce Y Las Doce Cuando Juan Salió De Misa De De Descota El Escapote Así Se Escapó De Adentro De Tiro De Sacerdote Música Lo Más Bonito Del Riesgo Lo Vio Un Guardia De Una Torre Cuando Fue Montó En Un Carro El Año De los mejores Allí lo estaba esperando La dueña de sus amores Salieron de aquel peligro Como Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando le dijo Mariana Lo ve el Banco Nacional El viernes por la mañana Póngale en mis tornados de San Luis Y no se confundan Y como estuvo el asalto Le pregunto Juan tranquilo Igual como tú asentabas Amorcito con sentido No te hagas el inocente Si yo lo aprendí contigo Como no conozco el miedo Dijo Mariana Y mucho menos ahora Que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Eran seiscientos mil pesos En moneza americana Lo que ya se había robado El viernes por la mañana No caben dudas señores Que van norte mexicanas A los dos la federal Los buscan como un tesoro Mientras Mariana es pulido Con su dueño Juan el Moro Andante al ronal de miel Que reino salmán de moro Mándale una carta A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que yo sé que no podrán querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirá Mándale una carta a tu marido 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 Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirá Mi raza Reciban saludos de su amigo de siempre El terrible Francisco Méndez Y sus tornados de San Luis En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí para allá De allá para acá Un pasito pa' atrás De aquí para allá De allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá De allá para acá Un pasito para acá Un pasito para atrás Un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular En Venezuela se baila el forro En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso para atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá De allá para acá Un pasito para atrás De aquí para allá De allá para acá Un pasito para atrás Que sigan divirtiéndose Que sigan divirtiéndose Que sigan divirtiéndose Y por último La baila el forro colombiano Ya se dieron cuenta que soy un serdudo para las cosas del amor Ya se dieron cuenta que soy un serdudo para las cosas del amor Pero ninguna mucha tal se me avienta por un defecto que tengo yo Me gustan las chives, me gustan las chavas, en mi carrito las saco a pasear Me gustan las chives, me gustan las chavas, en mi carrito las saco a pasear Pero me emborracho y apenas escucho cuando me empiezan a cantar Que chupa, que chupa, que chupa chives, que chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas, que chupa cabra soy primo yo Que chupa, que chupa, que chupa chives, que chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chabas, que chupa chabas, soy primo y yo Se dieron cuenta que soy un certudo para las cosas del amor Se dieron cuenta que soy un certudo para las cosas del amor Pero ninguna muchacha se me avienta por donde tengo que tengo yo Me gustan las chaves, me gustan las chavas, en mi carrito las saco a pasear Me gustan las chaves, me gustan las chavas, en mi carrito las saco a pasear Pero me emborracho y apenas escucho cuando me empiezan a cansar Que chupa, que chupa, que chupa chaves, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chabas, que chupa cabra soy primo y yo Que chupa, que chupa, que chupa chéves, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas, que chupa cabra soy primo yo Que chupa, que chupa, que chupa, chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas, que chupa cabra soy primo yo Que chupa, que chupa, que chupa chéves, que chupa, que chupa, que chupo yo Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que tú tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que tú tienes al bailar Cuando mueves la cadera, se ve todo Hoy nomás, gósenla, gósenla Cuando tocamos este ritmo, todos se borotan Porque es guapachoso, se mueven a tu hogar Cuando tocamos este ritmo, todos se borotan Porque es guapachoso, se mueven a tu hogar Cuando tomamos la cadera, se va a tomar Cuando tomamos la cadera, se va a tomar Cuando tomamos la cadera Cuando tomamos la cadera, todos se menean En este pasito que tú tienes te va a dar Nos cortamos este rindo, todo se borota Porque el guapachoso se vuelve a todo dar Con tu madre la cadera, lleva a todo dar Con tu madre la cadera, lleva a todo dar Con tu madre la cadera, lleva a todo dar Con tu madre la cadera, lleva a todo dar Mi raza, reciban saludos de su amigo de siempre El terrible Francisco Méndez y sus tornados de San Luis En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mira Venezuela la baila el forro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mira venezolana, baila el porno colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mira venezolana, baila el porro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Que sigan divirtiéndose Llegó renqueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar sus millones A una pelea extraordinaria Un hombre muy disgustado Del centro se levantó Le dijo renco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Había muerto en Colorado El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque él llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Con las canciones norteñas Se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corrido Disfruten mucho el hacerlo Ahora les canto uno Un corrido de gallero El día 4 de noviembre El año del 2008 En la Unión Americana Se enojaron muchos socios Cuando perdieron los gallos Cuando perdieron su gallo Con otro bien peligroso Se organizó la pelea De un gallo negro y un blanco Empezaron las apuestas Empezaron las apuestas El blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto Porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco Los sueños del gallo blanco Su derrota no creía Porque estaban bien seguros Que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban Con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compás El vencedor gallo negro Se paseaba muy sereno En su gallo superfino El orgullo de sus sueños En la siguiente pelea El volver a ser el bueno La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores Se quedaron en el ruedo Salud se hace muy contento Con tu campeón gallo negro Cuando paso por tu casa me jalo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira, me mata tu amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá Que me rojen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira, me mata tu amor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá Con las limonadas verdes Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira, me mata tu amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Te tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira, me mata tu amor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá Con las limonadas verdes Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira, me mata tu amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Te tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira, me mata tu amor Bah, se acabo Música Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa Y subina mujer Tiene una sonrisa Que a mi me fascina Me tiene embrujado Tu modo de ser Música Me tiene turbado Y bien cautivado Me esta enloqueciendo Con su lindo amor Mi linda mexicana No se que me ha dado Que todo mi cuerpo Me tiembla de emoción Música Lindas mujeres Peñas mujeres Como las mexicanas No hay otras igual Saben quererte Saben amarte Cuando están en tus brazos Se hacen todo olvidar Música Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa Chiquita y preciosa Y divina mujer Tiene una sonrisa Que a mi me fascina Me tiene embrujado Tu modo de ser Música Me tiene turbado Y bien cautivado Me esta enloqueciendo Con su lindo amor Mi linda mexicana No se que me ha dado Que todo mi cuerpo Me tiembla de emoción Música Lindas mujeres Bellas mujeres Como las mexicanas No hay otras igual Saben quererte Saben amarse Cuando están en tus brazos Te hacen todo olvidar Música Música Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Hay viene el mazo El más horrible Hay viene el mazo El más orejón Hay viene el mazo El más horrible Ahí viene el mazo El más orejón Ahí viene el mazo El más orejón Ya viene el mazo Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Hay viene el mazo Hay viene el mazo El más orejón El más orejón Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan, ¿por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan, ¿por qué le dicen así? Ahí viene el mazo, el más horrible Ahí viene el mazo, el más orejón Ahí viene el mazo, el más horrible Ahí viene el mazo, el más orejón Ahí viene el mazo, el más horrible Los Tornados de San Luis Con las canciones norteñas se alegran mucho el pueblo Y cuando escuchen corrido, disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno, un corrido de gallero El día 4 de noviembre del año del 2008 En la Unión Americana se enojaron muchos socios Cuando perdiera su gallo con otro bien peligroso Se organizó la pelea de un gallo negro y un blanco Empezaron las encuestas El blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto Porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco Su derrota no creía Porque estaban bien seguros Que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban Con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compás El vencedor gallo negro Se pasaba muy sereno En su gallo super fino El orgullo de sus sueños En las siguientes peleas Y volverás a ser el bueno La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores Se quedaron en el ruedo Tan listas que muy contentos Con tu campeón gallo negro Audiojungle Audiojungle Odia Jungle 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 Oriol Jumbo Radio Jungle Radio Jungle